Sí, la verdad es una campaña muy particular con esto de la pandemia, hay habido poco movimiento, no se puede hacer mucha aglomeración y Matías nos había invitado para su lanzamiento y entendimos oportuno acompañar a él y a Ana en esta oportunidad para poder demostrar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso en lo que serán los próximos 5 años donde vamos a estar muy cerca de la Intendencia y del municipio, desde el Gobierno Nacional respaldando lo que es una política muy clara y marcada del Presidente de la República desde el fortalecimiento de la descentralización donde hemos logrado incorporar al presupuesto más recursos para los municipios, más recursos para las Intendencias con una orientación clara de justamente levantar el estándar de calidad en lo que hace a la obra pública y bueno, estimamos que de lograrse el éxito por parte del Sumate como ha sido tradicional en el caso de Ana y de Matías si le toca a él o a algún otro compañero de acá de Libertad, vamos a poder trabajar muy cercano a ellos, es una tarea que nos gusta y bueno, más allá de que tenemos que distribuirnos en todo el país, hemos estado recorriendo los distintos departamentos, mañana estamos por Colonia y bueno, pero me parece que tengo sin duda un deber muy importante por delante, una tarea muy linda por delante pero por sobre todo no queríamos dejar de estar respaldando a un grupo que durante mucho tiempo me respaldó a mí y que hoy sin duda para mí es un honor poder acompañar a nuestro grupo dentro de las posibilidades y el tiempo que disponemos.